Eugenia Osborne tira del recuerdo con una imagen muy especial de Bertín Osborne y Sandra Domecq. La hija del presentador siempre hace gala de la complicidad que mantenían sus padres. Bertín Osborne se encuentra en una etapa muy importante de su carrera como cantante. El famoso se está celebrando 40 años de trayectoria con la publicación de un disco muy especial. Después de la separación de Fabiola Martínez, se ha vuelto inseparable a su hija Eugenia Osborne, quien además aprovechó para destapar de un recuerdo muy personal de su padre con su madre Sandra Domecq. La creadora de contenidos expone como nunca antes a sus padres y con un look deportivo de hace algunos años que aunque no concuerda con la moda de esta época, no les hace lucir nada mal. Además con un excelente estado físico. Bertín Osborne y Sandra Domecq se casaron en 1977. De esa unión nacieron las tres hijas que ahora son muy conocidas, Alejandra, Claudia y Eugenia Osborne. En 1991 el presentador se separa de la jerezana. Su relación tras el divorciarse fue muy cordial siempre entre ellos. El músico en cada ocasión posible le ha dedicado palabras de cariño a quien fuera su mujer por más de una década. Sandra falleció en agosto de 2004 tras una larga lucha contra el cáncer. En 2017 en una entrevista a Antonio Carmona para Mi casa es la tuya, se sinceró con su invitado. Si me hubiera casado con Sandra en lugar de con 20 años con 34, probablemente seguiría casado con ella. Una mujer espectacular, así siempre ha descrito Bertín Osborne a Sandra Domecq. A consecuencia de ese gran respeto es que Eugenia Osborne siempre hace gala de las mejores fotografías del recuerdo de cuando sus padres estaban juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!